PH Torres de Montserrat es un moderno proyecto ubicado en el corazón de la ciudad, en la avenida 12 de Octubre, frente al Colegio Comercial Panamá. Nuestra primera torre tiene como fecha aproximada de entrega marzo de 2019 con apartamentos de 66 y 77 metros cuadrados. Aproveche nuestra preventa de la segunda torre con apartamentos de 50 a 66 metros cuadrados. Con letra mensual desde 350 balboas. Este novedoso proyecto único con exclusiva zona de Ronin contará también con piscina de adultos y niños, parque infantil, gimnasio y sala de eventos en cada torre. Para mayor información no dude en contactarnos al 260-1497 o 6781-7425. PH Torres de Montserrat. ¡Gracias!